A ver banda, acaba de pasar algo muy épico Basta de chachara, saltemos A ver banda, acaba de pasar algo Acabamos de meternos a un squad Voy a explorar aquí En Apex Legends Y es solo con support O sea, todos son support Está Mirage, está Lightning, está Privatario, está el wey que trae Y lo que no me acuerdo como se llama Un casting, pero bueno Vamos a ver como funciona puro support Según yo lo chido de estos tres Pro control ¿Quiénes son? Vamos a atacar por ahí Es que quiero Estar aquí Con pura support Atención, primer Vale, hagámoslo Un segundo, estoy fabricando Ronda 1 Empieza la vuelta atrás del anillo Estoy reventando el compartimento Detrás de mí Aquí tengo un cargador de francotirador ampliado Nivel 3 Aquí hay una escopeta Mastiff 45 segundos El anillo está cerca No estamos lejos del anillo Exploremos por ahí Vemos que tal funciona Aquí hay un R-99 Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 3 Aquí hay una mejora de arma Cargador potenciado El anillo se encoge en 10 segundos Estamos cerca Atención Tenemos una nueva Vamos a tomar el pelo Eso es armado Aquí hay un creador de salvo ampliado Nivel 2 Vamos a reunirnos aquí El anillo se mueve Mastiff Mastiff Vale Aquí tenemos suministros Aquí hay una batería para escudo Aquí hay una mira láser Nivel 3 Creo que siendo solo support Podríamos como No me dejaréis atrás Pues sí Aquí hay una amenaza Aquí estoy yo Esos idiotas han estado aquí Antes que nosotros Recibido Un buen enem... No importa ¿Portas y saco el protector? Un drone médico Por si lo necesitáis Aquí hay un drone médico Recargando Oye Me estás disparando ¿Puede que haya algo bueno ahí? Antibando Kid Venice ¿Qué ha visto? ¡Me disparan! Pedigamos vuestro regalo Vamos a tomar el pelo A esos pasajos ¿Puede que haya algo bueno ahí? ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡Puede que haya algo bueno ahí! Pido un protector Recargando Granada de fragmentos ¡Me han visto! ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡Amenaza avistada! Una gallina aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a girar las tornas con el escudo móvil. Voy a girar las tornas con el escudo móvil. Voy a girar las tornas con el escudo móvil. Voy a girar las tornas con el escudo móvil. ¡Me han derribado! Recargando mis escudos. Venga, levántate. Granada. Es momento de curar. ¡Aquí hay un plazo! ¡Van a por mí! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Me están disparando! Estoy recargando mi escudo. Recargando mis escudos. ¡Me han derribado! ¡Atentos! ¡Empieza la tormenta! ¡Jajajaja! ¡Pardillo! Un protector para protegerte. ¡No ha mantenido nada! ¡No ha mantenido nada! ¡No ha mantenido nada! ¡No ha mantenido nada! ¡He reventado un escudo enemigo! ¡No estoy bien! ¡Necesito un... ¡Me permita la bala! ¡Aquí hay una batería para escudo! ¡Me disparo! ¡Me han derribado! ¡Me están atacando! ¡Víate, necesitamos! ¡Recargando! ¡Un momento! Usando un kit penal. ¡Estoy recargando mi escudo! ¡Falta gente en el anillo! ¡Reunión! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos por ahí! ¡Me han derribado! ¡Vamos! ¡Tengo un... Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí. ¡Recargando! ¡Lapando electroestrella! ¡Ya han visto! ¡Me disparan! ¡Están atragando! ¡Solo estoy recargando! ¡Vos ve detrás de mi protector! ¡Exploremos por ahí! ¡Venga! ¡Hora de desorientarlos un poco! ¡Disparando! ¡Me estoy recuperando! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Solo estoy recargando mis escudos! ¡Van a por mí! ¡Es momento de curar! ¡Es solo un rascudo! ¡Un momento! ¡Estoy recargando mi escudo! ¡Ellos lo cierran 10 segundos! ¡Venga! ¡Hora de desorientarlos un poco! ¡Están atacando! ¡No! ¡Debo el frente! ¡Pregándole un protector! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Y me están dando! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Me están dando! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Estoy ajustando el escudo móvil! ¡Recogí la bandera! ¡Me han derribado! ¡Van a por mí! ¡Me han derribado! ¡Aquí hay una amenaza! ¡El Rache está aquí para salvarme! ¡Te engañé! ¡Te engañé! Tengo un protector para ti. Me he llevado a la bandera. ¡Me estoy recuperando! ¡Vamos a darles señuelo! ¡Porque el anillo está cerca! ¡45 segundos! ¡Oy! ¡El anillo va a cerrarse en 30 segundos! ¡Pero estamos cerca! ¡Cora, pinche! ¡Mire, estira, párame! ¡Spot! ¡Te engañé! ¡Lanzando termita! ¡Lanzando electroestrella! ¡Granada de fragmentación! ¡Tic-tac! ¡Diez segundos! ¡Granada de termita! ¡Granada de fragmentación! ¡Miradada de fragmentación! ¡Miradada de fragmentación! ¡Pierre salirme! ¡Miradada de fragmentación! ¡Me están atacando! ¡Miradada de fragmentación! ¡Algún idiota aquí mismo! ¡Lanzando señuelos para evasión! ¡Vamos a engañar a estos pardillos! ¡Lanzando señuelos! ¡Lanzando señuelos! ¡No puedo creer que este esté jalado! ¡No puedo creer que este esté jalado! ¡Necesito escudos! ¡Avancemos hacia este punto! ¡Te importa si saco el protector! ¡Protector! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!